Cuba Información El taller de transformación integral del barrio de Pocolote que fue fundado en 1990 tenemos 25 años de trabajo en la comunidad y nuestra misión es la de transformar física y socialmente al barrio con la participación de las instituciones, de la comunidad y de todos los involucrados Para ello hicimos un planeamiento estratégico comunitario para ver los problemas comunitarios Para mejorar las condiciones culturales, educacionales, también materiales del barrio Unirnos todos de acuerdo con nuestras posibilidades, con nuestros saberes para hacer algo mejor por el barrio El primer problema fue el estado técnico de la vivienda Si tenemos en cuenta que Pocolote fue fundado en 1911 las viviendas, las cubiertas están en muy mal estado ya que es de madera y de losa Pocolote es el programa estatal más antiguo en Cuba Se asemeja a un pequeño pueblo y las casas se le nombran medianeras ya que están unas al ladito de las otras El barrio Pocolote se creó en 1911 a partir de una idea que tuvo Valdés Carrero que era un representante a la Cámara Dino Pocolote ganó la licitación era Piemontés, nacido en una pequeña localidad italiana que tenía construido un barrio que lleva su nombre, el barrio Pocolote pero que además construyó una familia de la cual los cubanos nos enorgullecemos porque Dino Pocolote es el padre de Marcelo Pocolote un gran pintor cubano y de Graciela Pocolote la intelectual cubana más destacada que nosotros tenemos Hay un proyecto dentro de las acciones que se realizan que es un intercambio entre escuelas del Piemonte con escuelas cubanas o sea las escuelas del barrio con las escuelas del Piemonte que pertenecen a un barrio obrero Aquí funciona un grupo que es la Asociación del Adulto Mayor de Marianao surgida precisamente en este local por ejemplo lo hemos relacionado con el Sindicato de Pensionados Italianos del Piemonte y con una asociación que se llama Auser en este momento por ejemplo están haciendo un libro de cocina o sea están con recetas cubanas y recetas italianas se están intercambiando para nosotros eso es muy importante porque es un establecimiento de relaciones de relaciones de amistad de relaciones de solidaridad con un grupo muy vinculado a la Asociación de Amistad Italia-Cuba Comenzamos y emprendimos un diagnóstico participativo con enfoque de género buscar las brechas que existían en nuestra comunidad entre hombres y mujeres este diagnóstico dio como resultado que es la violencia psicológica la que predomina en la comunidad descubrimos y vimos que las causas de la violencia de género está dado en la cultura patriarcal que venimos heredando de generación tras generación ese machismo bueno porque trabajamos también la no violencia contra la mujer estamos dando cursos de empoderamiento a las mujeres que llamamos mujeres en desarrollo a partir de ahí capacitamos en temas de género las capacitaciones las comenzamos con las escuelas en función de un trabajo preventivo con los niños y las niñas que desarrollamos los círculos de interés y damos capacitaciones de temas de género de violencia de género capacitamos a las mujeres capacitamos a los hombres si queremos lograr equidades hay que capacitar a esos hombres capacitamos a la universidad del adulto mayor también pudimos lograr hacer un libro que se llama Dino Pogolotti y un pie montés en La Habana realmente a partir de la lectura de esta obra un director de teatro italiano, Renzo Circo hizo dos obras de teatro y que fue estrenada aquí en el barrio con los vecinos del barrio Mi Pogolotti querido es un documental que ha sido muy aceptado en Cuba en Italia, incluso con premios internacionales y que refleja la vida de la familia Dino Pogolotti la vida del barrio Pogolotti y el reconocimiento a las personas que aquí habitan Hacemos talleres de tejido que es un proyecto de creatividad comunitaria que es uno de los proyectos más antiguos que tenemos con la iglesia en Venecer, que es la del Centro Memorial Martin Luther King con la parte que trabaja con la comunidad tenemos un proyecto que es Sonrisa de Trapo que es la que hacemos las muñecas talleres donde capacitamos a las niñas a los niños, a las adultas y a las adultas mayores a todos los interesados a trabajar la muñequería todos los muñecos que se confeccionaron fueron enviados a Haití por el terremoto como un aporte de Cuba para esos niños que se quedaron sin nada como ustedes saben que es el primer barrio obrero de Cuba las casas fueron otorgadas mil casas a partir de un sorteo que se hacía entre personas que trabajaban y que no tenían vivienda eran personas muchos habían luchado en la guerra de independencia contra el colonialismo español muchos eran obreros de los puertos muchos eran obreros tabacaleros gente muy humilde que habían sido esclavos y que llegaron aquí y ocuparon la mayor parte de las personas que recibieron sus casas fueron personas de la raza negra había familias muy de cada sepudiente que no querían ese barrio donde estaban esas personas personas que además tenían la religión de sus ancestros y este barrio fue menospreciado en ese sentido por esa gente yo tuve el honor el gran honor de representar a mi barrio a mi comunidad y a mi municipio durante la sexta legislatura en la asamblea nacional muchas personas incluso extranjeros me preguntaban que nos visitaban y usted fue diputada sí yo fui diputada al parlamento una mujer negra mujer y negra fui miembro del parlamento yo nací en este barrio por ejemplo el año pasado nosotros logramos algo que no habíamos logrado nunca que fue incluir a este barrio dentro de la Bienal de La Habana tomamos algo tan importante como la idea de los jóvenes del barrio que tenían el interés de decorar artísticamente el tanque de Pogolotti parte del acueducto que Dino construyó y entonces hicimos toda una exposición dentro de un proyecto de arte en proceso donde logramos unir las personas del barrio los artistas del barrio los niños del barrio junto con artistas reconocidos nacionalmente como Nelson Domínguez que estuvo aquí Camil Villaube Arián García nosotros tenemos una cantidad de personas que vinieron aquí a reunirse con la gente del barrio y se hicieron esas exposiciones y sobre todo los jóvenes del barrio Yo representé a mi pueblo a mi comunidad a la gente de Pogolotti a la gente de Marianao es un honor de verdad para la mujer cubana para nosotras eso sí es un honor estar presente en el parlamento pude ver de verdad la verdadera democracia cubana que ustedes saben que en otras partes del mundo no es así porque en otras partes del mundo para llegar a diputados hay que tener dinero hay que hacer una campaña y todo eso lleva a todo un proceso yo soy universitaria yo soy licenciada y estoy en licencias sociales ya pero soy una mujer de barrio de pueblo nunca tuve dinero nunca tuve nada llegué a diputada por mis condiciones y eso hizo que aquí se creara como una especie de cultura de resistencia aquí la gente del barrio tiene un nivel de unidad un nivel de pertenencia que es muy difícil encontrar en otras partes y realmente Pogolotti es un barrio como para enorgullecerse y y y y y y